Es día lunes y son las 12 del mediodía y nos pusimos a ir a visitar esa tienda nueva aquí en Saltillo. Como pueden ustedes ver, se llama Maxi China. Lo primero que encontré fueron estos hermosos gnomos. Me robaron mi corazón, me encantaron, pero el precio era muy elevado, chicas. Costaban 519 unos y otros estaban hasta 1800 pesos. Entonces, lamentablemente no estaban dentro de mi presupuesto. Mis ganas podían ser muchas, pero pues no contaba con esa cantidad de dinero. Así es que tocó quedarse con las ganas. Únicamente compré unas cosas que más adelante les voy a estar mostrando. Esos eran de 1800 pesos. Ese santo cruz que estaba por ahí. Costaba 1800 y pues, obviamente no iba a gastar yo esa cantidad de dinero. Entonces, pues, tomé ideas, tomé fotos, aparte de los videítos, para ver cómo podía hacerlos y pues no me quedó otra más que elaborarlo yo aquí en casa. Entonces, por allí andamos, recorrimos la tienda, duramos como una hora, hora y media dentro de ella. Mi esposo me enseñaba a las berries, pero estaban maltratadas y la verdad no, no, sentí que no valía la pena malgazar dinero en este tipo de cosas. Entonces, hice una compra muy pequeñita. Nos venimos a la tienda de Coppel y por ahí les voy a estar mostrando esas cajitas. Es en la misma tienda china. Les muestro para que alguien, si alguien quiere sacar ideas, era un juego de tres cajitas y pues estaban muy hermosas, pero como les digo, estaban caras. Me encantaron. A mí esas color gris, todas costaban, miren, casi 500 pesos por tres. Entonces, yo decía, pues no, de comprar esas cajas y comprar despensa. Dije, pues mejor despensa, chicas, porque esa semana nos tocaba la renta. Entonces, dije, pues no, verdad, no estamos como para andar malgastando en eso. Entonces, pues nada más les comparto lo que había. Más que nada, pues eso fue el grabar esas imágenes para mostrarles lo que había ahí tan bonito, pero pues no, 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 chicas, la verdad, no estaba como para que estuviéramos gastando tanto dinero en esas cosas. A lo mejor si fue otra situación ahorita, sí pudiéramos, pero miren, 535 en unas cajitas, pues creo que es mucho dinero. Entonces, les dejo esos cuatro videitos del recorrido de la tienda. Espero que les guste y pues ya saben, dedito arriba, comentarios, son bien, bien recibidos en este que es su canal. Esos sartenes, también yo quería unos sartenes porque los que tengo ya están bien viejitos, pero pues vean el precio. O sea, no, chicas. Esa área de peluches también la grabé porque mi niña estaba encantada. A mi nieta le encantan los peluches. Y pues hice esa toma ahí algo rápida, pero pues para que ustedes vieran que la tienda está bien surtida y tiene de todo. Hasta herramientas. Aquí estoy otra vez de nuevo. Ya les había grabado todo el video. Ya estaba en edición. Cuando quise guardarlo en InShot, no se pudo. Eliminé los videos y se borró todo. Todo, todo, todo. Solamente pude salvar dos videitos de un minuto y de medio minuto. Todos los demás se perdieron. Ahí voy de nuevo. Les puse unos clips al inicio del video donde les mostraba que habíamos estado visitando una tienda departamental nueva que se llama Maxi China. Maxi China. Es una tienda que se estuvo estrenando, ¿se dice? Sí. Inaugurando. Inaugurando hace dos semanas aquí en la ciudad de Saltillo. Y estuvimos yendo a ver lo que había porque estábamos buscando unos, unos gnomos, unos, unos gnomos. ¿Qué más querían? Un arbolito. Y ciertas cosas. Que, series, una serie de foquitos. Todavía, chicas, como les comentaba que lo que no había, había sido presupuesto. Porque no por ser una tienda china, estaba económica, estaba carita, estaba muy, muy caro. La verdad, y pues no estaban dentro de mi presupuesto. Les voy a mostrar el que a mí me gustó, el lomo. Déjenme se los enseño. Miren, ese es el lomo que estaba allí en la Maxi China. Tenía un costo de 519 pesos y pues no podíamos comprarlos. Había muchos. Ahí se los dejé en el videíto anterior. Pero ese fue el que me gustó más. En especial este. Entonces dije, pues no puedo gastar 500 pesos. Les explicaba todo, todo, todo en el video anterior. Les dije que nada más había hecho cuatro compras. Era este cepillito para los trastes. Este arbolito que estaba buscando, chicas. Que tiene esas cherries rojas. Es de plástico. Tiene esto así. Y estuve también comprando la serie de foquitos. Ahí está, pero no le alcanza. Esa es la que trae batería. ¡Dámela conmigo! Aquí está la extensión. Entonces compramos este. Compramos el arbolito. Compramos esta serie de lucecitas. Dice que son 50 luces. 50 luces. ¿Cuánto costó? Pero costó 30 pesos, me parece. 29 pesos. ¡35 pesos! 35 pesos costó. Es esta. Me gustó mucho. Es de baterías. Las pienso poner en una guirnalda. Es la segunda compra que estuvimos haciendo. Y también compré un gorro navideño. Ahora te lo voy a mostrar. Y pues, el arbolito este. Está bien bonito. El gorro navideño, la serie de luces, el arbolito y el cepillo para los trastes. Bueno, pues como no pude comprar el gnomo, como no estaba dentro de mi presupuesto, pues yo me puse a hacerlo. Nos fuimos a Parisina. Les había platicado. Que habíamos estado yendo también a la tienda de Coppel. Y habíamos comprado una camita para mis mascotas. Mira, permítanme. Es esta. Tenía un precio de 219 pesos. Pero con el descuento de mis hijas me salió como en 160 o 170 pesos. Es para mis gatitos. Mismo en Coppel estuvimos comprándoles este platito también. Para mi gatito. Tengo un gatito pequeño y chiquito aquí adentro. Es el que más está aquí. Son varios. Pero normalmente el que está aquí adentro nada más es el chiquito. El gris. Entonces, este es su... Por ahí tiene sus croquetitos ya donde le servimos. Fueron las compras que hicimos en la Maxi China y en Coppel el día lunes que estuvo descansando mi esposo. Voy bien rápido porque no quiero que se haga largo el video. Ya lo había editado. Ya estaba todo listo. Y se borró. Este es mi cachorro. Miren. Este es mi bebecín. Entonces, él es el dueño de esta comidita. Entonces, les quiero enseñar lo que estuve haciendo en base de que estaba bien caro. Bien caro, bien caro, bien caro. Estuve realizando este y uno negro. Miren. Esta parte de la barbita. Este pomponcito. Este detalle que tiene aquí mi nombre. Y esto venía en el gorro que estuvimos comprando en la Maxi China. Entonces, ya le hice aquí una idea. Dije, yo lo voy a hacer. Este fieltro lo compramos en Parisina. Me costó 25 el metro. Y estas mangas y las piernitas son de la falda que le hice a Giselle de su vestuario de Halloween. Lo utilicé y lo hice. Estas son sus manitas. Por aquí están un poco rellenas. De la esponja que le pusimos aquí. Y pues ya está todo ahí. Este pompón era el que también traía el gorro. Lo utilicé este, lo utilicé este y estas decoraciones. Entonces, así quedó. Miren, sus zapatos también se los estuvimos elaborando. Así quedó ya mi nomito. Ahí está. Ya se me quitó la tentación de tener un homo. Ahí está. Ignoren lo que está ya de fondo. Es mi hija Marlene que está en reposo. Porque anda malita. Lo voy a poner para acá para que no se vea. Bueno. Entonces, ahí está mi nomo. Ya quedó. Ya se me quitaron las ganas. Ya se me quitó la tentación. Ahora falta... Si a alguien le interesa, pues nada más. Díganme para hacerles un videíto de cómo lo voy a hacer. Estos son unos tubitos de papel aluminio. Aquí adentro tiene un bote de jabón a hacks para el soporte. Y lo demás es relleno. Entonces, escuchen. Ahí se escucha el plástico. Entonces, así quedó. Así de bonito quedó mi nomo. Y les voy a mostrar por ahí. En el video que pude salvar, les voy a enseñar el negro. ¿Ok? ¿Pero nomás? Nomás dos, sí. Les voy a mostrar... ¿Ok? No. Lo que les estoy haciendo a mi chimenea. Miren. Ya le había colocado a esta guirnalda. Esta guirnalda es de muchos años atrás. Tiene unas piñitas. La compré en una pulga. Se me estuvieron... Una venta. Se me estuvieron dañando muchas de ellas. Vean ahí. Se quebraron. Ahí no enfoca. Se deshacen ya solas de lo viejitas que están. Entonces... Pero me gustaba... Me gustaba eso. ¿Cómo se veía? Mi esposo pasó a retirarlas de aquí. Dejó una sí y una no. Entonces, yo estuve haciendo estos pinitos. Con Fomi que ya tenía de tiempo atrás. No sé por qué no enfoca. De Fomi que ya tenía yo tiempo atrás. Y estuve haciendo esa guirnalda. Ya creo que se viera la chimenea mejor. Le hicimos ese cambiecito allí. Le pusimos esas cosas. Así se ve prendida. Miren. Ahí está. Así se ve mi chimenea. Les había platicado más largo en el video anterior. Pero pues... Se borró. Entonces así quedó. Entonces... Aquí... Estuvimos también haciendo este centro de mesa. Les dije que iba a reutilizar... Esta canastita. Que estuvo trayendo mi esposo del trabajo. Le coloqué dos esferas negras. Dos de conyute y con esos detalles. Y nada más rellené los espacios con esas piñas. Entonces... Tráeme el árbol de mi amor. ¿Ve? El árbol que le compramos en la tienda. Entonces... Esa es una bandeja también que yo le utilicé. Tienes que bandeja porque me la encontré tirada. Y a mí me gustó para eso. Y pues ahí la estuve poniendo. Ahí voy a poner mi... Mi centro de mesa. Y así se va a ver. Así es como se ve. Con los portavozos que también yo estoy haciendo. Con esa canastita. Y con el... Con el pinito. Entonces... Así. Eso es lo que tenemos del centro de mesa. Y pues ahí miren. Ya está comida por aquí. Un cargador por acá. Porque como según yo ya había grabado el video... Ya. Pero no. Se borró todo y así. Así está. Mi centro de mesa. Mi chimenea. Ahora vamos a colocar por allá... El... El lomo. Permítanme. Por ahí va a pasar la niña a acomodarle el lomo. Acomódalo más derechito. Más para atrás. Dijo tu mamá que nos pusiéramos de enfilita. Que pusiéramos el grande, el mediano y el chiquito. A ver, acomódalo. ¿Cuál primero, Marlene? El del fondo. La renita. No, pero yo te decía escalonados. Ah, sí escalonados por eso. Así. Pero más cerquitas, ¿no? O sea, yo decía como arriba de cosas también. No así en el suelo. Ah, ok, ok. Bueno. Bueno, pues ahí van a quedar así. Ahí ya me hizo el favor a la niña de acomodarlo. Allá atrás está la bocina. Voy a ver si la puedo esconder ahorita. La voy a recoger para atrás un poquito. Y pues miren, así se ven. Así se ven mis nomitos. Ya, ya acomodaditos ahí. El negro, mi rinita de hace tres años. Y mi lomo que estuve haciendo. Así se ve la chimenea. Así se ve esto. Y así se ve mi árbol.